El Grupo Municipal Socialista critica la gestión económica del equipo de gobierno. El portavoz del PSOE, Fernando Silva, explica que las promesas de inversión millonarias no se han cumplido y además los algecireños, dice, siguen esperando la mejora de los servicios. Silva añade que la liquidación del presupuesto de 2017 confirma también el crecimiento de los saldos de dudoso cobro que han pasado de 88,6 millones en 2014 a los 114,5 millones del año pasado. De la misma manera se mantiene una altísima cifra según los socialistas de derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados. De los 122,6 millones de 2014 se ha pasado a 146,6 millones en 2017. Para el portavoz socialista los ingresos están inflados y el gobierno municipal ha perdido la credibilidad ante los ciudadanos, los proveedores y los órganos de control como el propio Ministerio de Hacienda.